Pues sí, pero el dueño del local o le renta muy caro para protegerse de él o no le renta, no le pone. Entonces hay gente que se ha acercado con nosotros, por ejemplo, para poner un tianguis. Nos quieren rentar 100 personas a la vez. Lo hemos visto con los jurídicos y dicen, es imposible, me dijo, porque si tú le rentas después no lo vas a poder sacar. El comerciante perdió la oportunidad de ejercer su comercio y de vivir de esa actividad y también nosotros los propietarios de la tierra perdimos ese derecho porque tenemos miedo, no hay la certeza.